La Casa Producciones Yeah, hot man, estamos en Chile, Argentina Los mismos lugares, pero todo es lo mismo ¿Sabes por qué? Porque el sur es hardcore, man Mira la cura, mi tello es un poco charcha He cambiado por bocales, toda ropa ancha Si hacen rap, preocupe, se nos hagan hueá charcha A reggaetonero y a sus putas echamos cancha Rata alcantarilla que pelea ya en la cancha A cantar el intento de volver por la revancha Voy a mil por hora sobre el ritmo con mi lancha Voy ni por al lado si mi tema no te engancha Es calofriante como noche en cementerio Disparo la rima, la bebo, tíramo el estilo malevo Que ya llevo, hoy ya llevo, rapendo ya bien sincero ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Este es el rap de Vereda Verde Plaza Este es el rap que ha nacido siempre en casa Siempre sin, excitante y en banda Chile y Argentina con Carmona siempre en casa Entro a rimar y te lo hago con seriedad Si nos tienen envidia, les tenemos piedad No mientas tanto que voy con Darko, por favor Donde tus letras mal escritas no la aceptan Y el word, tu rap no es real Y mucho menos es hardcore Me acabo en lo social, bienvenidos al sur Vas a fumar y soñar como yo poder soñar Deja de invitar el rap, anda a escuchar Don Omar Tu realidad cachivache no da vergüenza ajena Hoy del pico toman leche y abandonan Santa Elena El bobo pregunta ¿Te gusta bailar o rapear? Es como que me preguntes, comer o respirar Record son azul, suena muy impresionante Los rapes nos sacan y con patas pa' delante Tenemos calle, tenemos escuela, tenemos rock Tenemos una sada y también mucha chela Record son azul, suena muy impresionante Los rapes nos sacan y con patas pa' delante Tenemos calle, tenemos escuela, tenemos rock Tenemos una sada y también mucha chela En toco al aeropuerto, al toque, enfoque de un punk En jaque te dejo, soy el tanque, fuck daddy chanqui Pa' que en el manaquí de rapper, suelta un pelpa, no sonaste en tape Subo el ranking, no suenas, te llaman barcel Mejor apaga el cel en el bondi, no quiero reggaeton Tu rap tiene pena de cárcel, suelta el micrófono Que han llegado auténticos raperos desatando el pompe De soronca pa'l lumpen, de copa al desorden Se me ve tras el sostén, disfruto de tu zompe En Chile y Argentina la rompen Aunque te duele la conexión de sur a norte Dime quién te desciende Manejo el tiempo y el acorde Mi estilo, un perro con rabia que muerde Tú eres un pichín, pichuero de sotillo Pero inofensivo como cinturón amarillo A diferencia tuya, a mí, pa' que me escuchen Solo tengo que llegar y abrir la puta boca Raperos pa' que me recuerden, no pa' que me conozcan Y pa' eso solo me va a estar rapier de soronca El 18 barrio no tiene amor por el prójimo Humillé a un senso, y ahora voy por el prójimo El rap es lo único de lo que siento orgullo Si hago un fraseo feo, te juro lo destruyo Amor por el hip hop, no por Jesucristo En Chile y Argentina el tema no es distinto Chile y Argentina, unidos por lo mismo Amor al hip hop Hacor son azul, suena muy impresionante El rap nos saca, mi compadre es pa' delante Tenemos calle, tenemos escuela, tenemos rock Tenemos una sada y también mucha chela Hacor son azul, suena muy impresionante El rap nos saca, mi compadre es pa' delante Tenemos calle, tenemos escuela, tenemos rock Tenemos una sada y también mucha chela Actitud Actitud, acción Hacor son azul, suena muy impresionante Actitud, acción Vamos Vamos jajaja oaxa hay mugos hay mugos ya ahora vamos cinco cuatro actitud acción Ya no sale igual de ahí, igual me río Actitud Action